Bienvenidos al módulo 3 de nuestro curso. En este módulo vamos a revisar primero la interacción entre los cuatro estados financieros para entender cómo matemáticamente están relacionadas y segundo vamos a entrar específicamente a nuestro estado de situación financiera para entender qué significa y repasar los principales conceptos o partidas, recursos y financiamientos que aparecen en él. Nuestro primer reporte, el estado de situación financiera, es como el estado financiero madre, podemos decirlo de esta manera, en el cual vamos a reflejar todo lo que la empresa tiene, que es lo que llamamos activos, lo que la empresa debe a terceros, que es lo que llamamos pasivos y lo que han invertido los accionistas en la empresa, que es lo que llamamos patrimonio. El balance general es una situación acumulada de la empresa, es decir, no es un reporte de flujo anual, sino refleja todo lo que ha hecho el negocio hasta una fecha específica, a diferencia de los otros tres reportes, que son reportes de flujo, que lo que hacen es reflejar la situación de la empresa durante un periodo determinado. Nuestro estado de situación financiera refleja en el activo el concepto caja, efectivo o equivalentes de efectivo. Este concepto de caja solo aparece en el balance, reflejando el saldo final de efectivo que tiene un negocio. Sin embargo, si lo que nosotros quisiéramos es entender todo el detalle del movimiento de efectivo y poder entender qué movimientos de entrada o de salida de efectivo hemos tenido durante un periodo, tenemos que referirnos al segundo reporte, al segundo estado financiero, que es el estado de flujos de efectivo. En el estado de flujo de efectivo lo que vamos a encontrar es todas las entradas y salidas de dinero con cierta estructura y presentación que nos va a permitir entender en detalle cómo hemos llegado a este saldo final que se refleja como una cifra única en nuestro balance. Además, en nuestro estado de situación financiera, en la sección que tiene que ver con el patrimonio de la empresa, donde están todas las inversiones relacionadas con los accionistas del negocio, tenemos un concepto que son las utilidades acumuladas. Este concepto de utilidades acumuladas, que es parte del patrimonio, lo que nos refleja es todo lo que la empresa ha ido ganando o perdiendo, también es posible, en su vida y que ha sido todavía reinvertido en la empresa y no distribuido a los propios accionistas. Este concepto de resultados acumulados incluye las utilidades generadas en el propio año, periodo, trimestre o mes. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el detalle de los ingresos y gastos que han generado obtener esta utilidad en un periodo, tendríamos que referirnos al segundo reporte, al estado de resultados. Ahí vamos a encontrar cómo se han generado estas utilidades desde el concepto ventas, ingresos y todos los gastos que tienen que ver con el negocio. Por lo tanto, el estado de resultados es el detalle de la utilidad generada por la empresa en un periodo. Pero si nosotros queremos ver la utilidad acumulada, donde está incluida la propia utilidad del periodo, nos vamos a referir al concepto de resultados acumulados de nuestro balance. Por lo tanto, esta es la segunda relación entre el estado de resultados y el balance. La tercera la encontramos en el reporte detallado del estado de cambios en el patrimonio. Los saldos finales del patrimonio están en el balance, pero si nosotros quisiéramos ver cuál es el detalle del capital, de las reservas, de las ganancias de la empresa, nos referimos al estado de cambios en el patrimonio. Ahí lo que vamos a encontrar es un detalle de todos los componentes y cuentas que afectan este patrimonio o inversión de los accionistas, cuyos saldos se reflejan en el balance. En nuestra presentación lo que podemos visualizar es esta interacción. Nuestro balance es la situación general acumulada de la empresa y los otros tres reportes son reportes de flujo detallado sobre algún componente o aspecto de nuestro propio estado de situación financiera. Por lo tanto, la interacción entre los tres es completa y tenemos que entender esta relación, que no solo es conceptual, sino también matemática. Vamos a entrar ahora a nuestro primer estado, nuestro estado de situación financiera. Tenemos un modelo de presentación del estado de situación financiera y vamos a comentar la estructura principal y los componentes de cada uno de ellos. Ustedes pueden ver a la izquierda, donde está lo que llamamos activos de la empresa. Los activos de la empresa son todas las inversiones que ha hecho el negocio. Recuerdan que en el módulo 1 hablamos de qué cosa era finanzas en una empresa y dijimos que finanzas tenía que ver con las decisiones de inversión de las empresas. Por lo tanto, en esta sección de activos, lo que tenemos es el resultado de las decisiones de inversión de los negocios y tenemos todo el portafolio de inversiones o de recursos que se han invertido en la empresa. Los activos están distribuidos en dos grandes componentes. En la parte superior tenemos lo que se denominan activos corrientes y en la parte inferior tenemos lo que se llaman activos no corrientes. Los activos corrientes son todas aquellas inversiones denominadas de corto plazo en las empresas. Son aquellas inversiones que nosotros esperamos que se conviertan en efectivo en el corto plazo o en el ciclo normal de operaciones de la empresa. Entonces, en el activo corriente tenemos componentes que van desde el efectivo hasta los inventarios o los gastos pagados por anticipado. En la parte de activos no corrientes, lo que tenemos son aquellas inversiones de largo plazo en las empresas. Vamos a ir una por una. La convención respecto al orden de las cuentas en el activo significa que debemos colocar en la parte superior aquello que tiene más liquidez y va descendiendo según el nivel de liquidez de la empresa. Por lo tanto, el primer componente es lo que llamamos efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué viene a ser todo lo que es caja, bancos en las empresas o títulos valores de alta convertibilidad en efectivo? Después del efectivo equivalente efectivo, el segundo componente es lo que llamamos cuentas por cobrar comerciales. Lo que tenemos acá es el crédito que hemos otorgado a nuestros clientes. Observen la palabra comercial. O sea, lo que tenemos acá es el crédito que tiene que ver con productos que nosotros hemos vendido. Es decir, si hemos obtenido crédito de alguna otra transacción comercial, pero que no tiene que ver con nuestra operación propia del negocio, no se denominaría comercial. Lo que tratamos en la parte de cuentas por cobrar comerciales es expresar exclusivamente lo que tiene que ver con crédito a los clientes de la empresa. Luego tenemos otro componente que se llama otras cuentas por cobrar. Ahí agrupamos otro tipo de crédito que la empresa ha otorgado, pero que no tiene relación con los clientes. Y la tercera división de cuentas por cobrar es lo que llamamos cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Lo que tratamos de agrupar en este componente es el crédito que le hemos otorgado a empresas con las cuales estamos económicamente relacionadas. Sea porque sea una empresa matriz, asociada, vinculada, filial, afiliada, sea parte de un holding o tenga algún tipo de vinculación societaria o económica. Entonces, las cuentas por cobrar finalmente están distribuidas en tres. Las que tienen que ver con la parte comercial, las que tienen que ver con entidades relacionadas económicamente y otras que incluyen cualquiera que no se haya considerado en los dos componentes anteriores. Luego de las cuentas por cobrar tenemos nuestros denominados inventarios. Inventarios es todo aquello que nosotros compramos para vender, si fuéramos una empresa comercial, o que compramos para producir algo que finalmente vamos a vender. Inventarios, existencias, es otra manera de denominarlo. Luego tenemos un componente denominado activos biológicos, que tiene que ver con recursos naturales, con seres vivos. Tiene que ver con empresas, en las cuales sus inventarios tienen que ver con activos que son biológicamente existentes. Por lo tanto, ahí tenemos aspectos relacionados con empresas agroindustriales, o empresas agropecuarias, o empresas forestales. El concepto de activo por impuesto a las ganancias es un concepto que tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad. Es un concepto que se genera cuando las empresas se enfrentan en determinados países normas tributarias que son diferentes a las normas contables. El efecto del pago tributario de impuesto, de acuerdo con las normas de contabilidad, y el efecto del pago de impuestos, que tendría que ver de acuerdo con las normas contables, esta conciliación entre ambos es lo que puede generar un activo por impuesto a las ganancias. Los gastos pagados por anticipado es un componente que hace relación a aquellas transacciones en las cuales hemos pagado por transacciones en las cuales todavía no hemos recibido el servicio correspondiente o el bien, porque también podría ser un bien. Entonces, gastos pagados por anticipado refleja un derecho para la empresa por un bien que puede recibir en el futuro. Esto es lo que se refleja en nuestro activo corriente. Vamos a continuar con el resto de partidas en nuestro estado de situación financiera para comprender en detalle qué significa cada uno de sus componentes.